Todos los días para poder existir tu cuerpo lleva a cabo diferentes funciones. Una las hace de manera voluntaria, como es pensar, escribir, pararse, caminar, cosas que tú decides hacer y cuándo hacerlas. Pero también hay funciones que son involuntarias, como serían el control de la temperatura corporal que tengas en determinado momento, lo mismo la frecuencia cardíaca que puede ser alta o baja o normal, o la presión arterial que tengas, 90-60, 120-80, el movimiento de tus intestinos, la digestión de los alimentos, la capacidad del ojo de enfocar un objeto ya esté lejos o cerca. Son cosas que no dependen de nosotros. Estas últimas cosas están hechas por un apartado especial del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, porque hace lo que tiene que hacer, aunque nosotros no pensemos en ello. Es una intrincada red de nervios o de cableado nervioso que conectan lo que es el cerebro y la médula espinal con los diferentes órganos, con las diferentes arterias, con el corazón, etc. La incapacidad de este sistema nervioso autónomo de trabajar como debe de ser se le llama disautonomía. Y es cuando empiezan a aparecer los problemas que le pasan a mucha gente. Maneja presiones bajas, otros tienen taquicardias que aparecen al cambiar de posición, de estar acostados, a pararse, otros tienen problemas para vaciar vejiga, otros tienen problemas para vaciar el estómago, aunque esto último depende de ciertas enfermedades. Pero lo más frecuente de todos son problemas para regular presión arterial y por lo tanto la mantienen baja, y las taquicardias. Una persona que se conozca con presión baja y que tenga síntomas atribuibles a ella, mareos al levantarse, palpitaciones, sensación de debilidad después de estar mucho tiempo parado, o hasta pueden perder momentáneamente el sentido, un síncope, entre otras muchas cosas. Esa persona tiene disautonomía. De todas las posibilidades de disautonomía que hay, la presión arterial y las frecuencias cardíacas irregulares son las más frecuentes. Habemos muchas personas que tenemos 90-50, 90-40, 80-50, 100-50, y que podemos tener síntomas relacionados a ello. Si tú detectas que tienes la presión baja, pero no tienes ningún síntoma, prácticamente no hay que hacer nada al respecto. Si tú tienes la presión baja y tienes síntomas compatibles con ella, deberías de hidratarte muy bien durante el día y aumentar el consumo de sal, pero al mismo tiempo, visitar a un médico para ver si eres candidato o candidata a recibir un fármaco que regule tu presión. Cuando envejezcas un poquito, la presión aumentará ligeramente y muy seguramente los síntomas se irán. Y al final, tener la presión baja, si la controlamos bien, no es tan malo. Cuando estemos viejitos, vamos a tener presiones que ya quisieran varios de los que van a ser más jóvenes que nosotros. Así que ahora ya sabes por qué se llama disautonomía.